Ya estamos de regreso y le informamos que el exalcalde de Sweetwater, José Díaz, renunció a su puesto de comisionado en esa ciudad, en medio de pugnas políticas y una feroz batalla para salvar las finanzas de la ciudad. Así es. Olance Noguera se encuentra en el ayuntamiento de Sweetwater y nos dice qué es lo que está sucediendo. Adelante, Olance. Gracias y buenas tardes. La pequeña ciudad de Sweetwater vivió otro capítulo de turbulencia política después que el comisionado y exalcalde, José Díaz, renunció a su puesto en medio de una crisis económica. En medio de batallas legales y financieras, el exalcalde de Sweetwater, José Díaz, sorprendió esta mañana a funcionarios electos y empleados municipales al presentar una carta de renuncia a su puesto de comisionado. Lo único malo, como te estaba diciendo, que ahora, teniendo una vacancia, entonces, entre los mismos comisionados, que entonces ponen un crony, un amiguito, no necesariamente una persona que va a representar los intereses de la ciudad, pero un amiguito de ellos en esa vacancia por los últimos cinco meses. En una carta enviada a la abogada de la ciudad, el comisionado dijo, ha llegado el tiempo de concentrarme en mi familia y otros aspectos de mi vida personal. Continuaré trabajando fuerte para la mejoría de Sweetwater como un ciudadano privado. Las alegaciones de que se quiere dedicar más a la familia y a su vida de ciudadano privado, ¿son convincentes para ti? No, para mí no, porque nosotros los comisionados tenemos todo el tiempo para la familia, porque nosotros solamente vamos a reuniones, vamos a actividades de la ciudad, pero tenemos todo el tiempo para la familia. Eso no creo eso, pero a lo mejor es que no se siente bien o que está cansado. Versiones extraoficiales indican que el comisionado habría renunciado porque estaba bajo pesquisas de autoridades estatales y federales y que si era hallado culpable durante su mandato como comisionado, perdía una ventajosa pensión por retiro. Díaz fue designado en el verano del 2013 como sucesor del exalcalde Manny Maroño y durante su mandato despidió a varios funcionarios en una suerte de limpieza contra casos de malversación. En el 2015 fue descalificado en la elección para alcalde por violar la ley de la Florida de renunciar a postularse. En el 2015 cuando le llevé a corte eran dos juicios que le gané, el primer juicio en la corte tercera y después en la corte de apelaciones y ahora de nuevo cuando la comisión estaba actuando incorrectamente e ilegalmente fuimos de nuevo a corte y en los tres cargos que teníamos en la corte le gané a los comisionados. Llamadas y mensajes de textos enviados al exalcalde José M. Díaz no fueron devueltos. Hola Ancenogueras, pasamos al estudio y más noticias.